Es muy importante y puede ser uno de los trucos para que aumentes el alcance en LinkedIn. Es, ¿qué está buscando la gente? ¿Qué está buscando la gente a nivel de tu sector? Por ejemplo, si la gente está buscando trabajo, cómo mejorar el currículum, cómo pasar una entrevista de trabajo y tú eres la persona que tiene todo ese material y toda esa información que a la persona le interesa, sí, eso se puede unir, pero es que como tú, hay muchísimos y todos dicen lo mismo. Cuando digo dicen lo mismo es como de diseñador, es como ya hay un montón y todos te hacen un logo y te lo hacen en Illustrator y te lo pasan a PNG. O sea, el proceso es del mismo, pero hay un factor que es diferencial, que es el cómo se lo dices a la audiencia. Y no hablo del tono de voz, por ejemplo, os pongo un ejemplo conmigo. La manera que tengo de ser diferente a otros diseñadores no es mostrar un trabajo súper impresionante o decir, oye, Paula todo el día está publicando tal... No, es el entretenimiento, el hacer reír a la gente. Yo me di cuenta de que uno de los problemas que hay en LinkedIn es que la gente era muy seria, muy formal, muy... No quiero decir ciertas cosas personales, no tengo confianza, todo profesional, todo muy de traje y pensé, aquí falta un poco de humor y un poco de soltarse la corbata y hacer un poquito, hostias, que sea un poquito todo más natural. Y dije, ¿cómo consigo esto? Y dije, hombre, a la gente le gusta reír, la gente le gusta el humor, le gusta pasárselo bien. ¿Se puede explicar una temática de diseño, de trabajo, de abogados, de médicos, de lo que sea, con humor, o sea, con gracia, ¿se puede? Sí, sí se puede. A lo que yo dije, pues vamos a hacerlo. A ver, yo no me considero un payaso, no me considero de esto la risa de la fiesta, pero a ver, uno de los trucos que puedes hacer es preguntarle a 5 personas que tengas confianza, ya sea familias, amigos, parejas, alguien que tengas confianza y le dices, oye, ¿qué punto destacarías de mí a la hora de comunicar? ¿Cómo me ves? Y habrá gente que te dirá, eres graciosa, tienes humor, eres una persona muy seria, te explicas muy bien, eres muy sensible, explicas unos relatos de la leche. Si de esas 5 personas hay 3 que te dicen lo mismo, no falla. Eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? A mí, en mi caso, me dijeron, Pablo, eres una persona que siempre te quejas por todo. Todo te da rabia y todo te quema en todo. En serio. Qué mal, qué mal, viene una factura, ya está, ya nos quieren cobrar, tal, hay un coche en la entrada, siempre haciendo ruido, ocupando la calle, siempre me estoy quejando. Y me dijeron, y haces gracia, cuando ocupadas, no das miedo, das gracia. Y dije, ay, pues mira, puedo coger el humor y el quejarme y hacerlo de manera reivindicativa con algo de mi sector para ponerlo en LinkedIn. Y esa fue mi manera de unir el contenido que me iba a funcionar. Así que tienes que buscar cuál es el tuyo. Tú ya eres profesional, sabes lo que está buscando la gente, pero tienes que encontrar aquí en medio el cómo hacer que se fijen en ti. El cómo decir, yo, Luis, cada vez que lo veo, sé que es bueno por esto, por esto y por lo otro. Hay gente que lo veo que por branding, porque siempre utiliza el mismo marco, los mismos colores, las mismas transiciones en los vídeos, eso hace que yo sepa que aunque esa persona no salga en el vídeo, eso lo ha hecho esa persona. Pues tienes que tener eso identificativo que dices, esto es de Luis, esto es de Marta, esto es de Ana o esto es de quien sea. Sin que tú salgas, que digan, ¿cómo pueden saber qué es esa persona? Ya sea por el titular, por el texto del post, por el vídeo, por una infografía que utilice ciertos muñequitos y se sepa que eres tú. Yo tapo tu nombre y tu foto y esto de quién es. Si se sabe que es tuyo, has triunfado. Así de fácil. Ahora hay que hacerlo. Eso es lo difícil. Por cierto, ahora que lo mencionas, bueno, que cada quien encuentra como su camino, de una u otra forma. Yo me hubiese encantado saber esa recomendación para preguntarle a mi compañera cuál era mi estilo y pues poder aplicarlo. Pero yo después de tanto publicar, porque sí tengo bastantes años al menos usando LinkedIn y publicando contenido, poco a poco fue que me fui dando cuenta. Yo mismo analizando cómo la gente iba reaccionando y qué era lo que me daba más, qué era lo que me daba mejores resultados. Y resulta que hace como unos meses, unos años más o menos, me encontré con una temática que estaba haciendo un curso sobre los arquetipos de marca. Y eso me ayudó bastante a identificar mi estilo, que ya yo lo sabía, pero también aprendí de que, madre mía, también aprendí de que cada persona tiene que tener su estilo y que cuando tú encuentras tu estilo, también necesitas entender cuál es el estilo de tu persona objetivo. Y estos arquetipos de marca te ayudan a eso. A ver, ¿cómo es que tú te quieres presentar al mundo? Te muestra 12 tipos de arquetipos, que está el joker, está el de la sabiduría, está el del mago. Me he dado cuenta que en mi caso es el del educador, creo que es el sabio, el sabio y el mago, que es el tipo de personas que busca traer conocimiento, traer la verdad, y que porque a través de la verdad te libera. Y que durante todos estos años yo he estado haciendo eso. Y que mi estilo es buscar lo complicado y traerlo de forma más sencilla para que la persona entienda, ah, mira, esto es lo que está pasando en la empleabilidad. Yo también he visto bastante que, sobre todo ahora, que hay mucha gente que habla de la temática de empleabilidad, como por ejemplo construir un currículum, que si tiene que tener dos hojas, que si tiene que tener tres, que si tiene que tener fotos, que si no tiene que tener referencia. Y yo digo, ok, ya va, espera un segundo. Aquí hay un gran problema. Primero, porque tú puedes tener tu currículum a mano, pero las empresas te van a decir, no, llena tu perfil en mi plataforma. Y con eso te descarta todo. Tú te puedes tener un currículum perfecto, pero las plataformas utilizan, o las empresas utilizan las plataformas de empleo para manejar gran cantidad de bases de datos y así te puedan conocer con mucha más rapidez sin leer tu currículum ni siquiera. Si no cumples con tu perfil, te van a descartar automáticamente. Y eso pone a un lado toda la teoría de cómo es que tiene que tener un currículum, qué es lo que tiene que poner y tal. Número uno. Y número dos, la mayoría de las empresas contratan a través de referidos. Es más, en España, hay un estudio que hizo Liz Hedger Harrison en la que se dieron cuenta que el 75, bueno, Liz Hedger Harrison es división de ADECO, se dieron cuenta de que el 75% de vacantes nunca son publicados, sino que las empresas las manejan internamente. La gente a través de sus propios conocidos o a través de compañías intermediarias o a través de contacto directamente con jefe o promoción interna, contratan a la gente y no se publica una vacante. Entonces, esto aún más derrumba todo eso, lo del currículum, y cómo se traduce esto a la parte del mercado laboral de la búsqueda de empleo. Entonces, aquí es donde he estado trayendo todos estos tips sobre cómo tú tienes que buscar hacia aquí, tienes que dirigir, por qué tienes que estar en LinkedIn compartiendo publicaciones, porque gente de repente de tu sector puede ver las publicaciones de Paula, otros diseñadores, otras personas que sean empresas de agencias, agencias de marketing, pueden decir, oye, me encanta lo que publica Paula, la sigo desde hace tiempo, tengo un proyecto y quiero conversar con ella y ofrecerle esto, y esto te va a ayudar muchísimo y con mucho mayor impacto que en tener un currículum y postular a una vacante de empleo para que te descarten de manera automática. Y eso, al menos de mi parte, es mi valor diferencial. O sea, traigo lo complicado a lo práctico, a lo sencillo, a lo entendible para que las personas puedan utilizarlo y conseguir empleo con más facilidad. y probablemente sabes lo de los arquetipos de marca, no sé si has hecho eso, hay una página que te hace una especie de test para que tú identifiques cuál es tu arquetipo y te da guías o recomendaciones para mejorar tu forma de comunicar tu marca, no sé si la conoces. Si no, lo busco por aquí. Hace años, lo hice hace años y creo que me salió un híbrido, o sea, me salieron tantas cosas que dije, Paula, es que no, no. O sea, eres demasiado. Me salió también en parte lo del sabio, pero en mi caso...